Música Esa noche pienso, nos vamos a bailar Con un bebés sabroso, todo nos va a gustar Con un bebés sabroso, todo nos va a bailar Que se que sí, que se que no quiera Que se que sí, que se que no quiera Que se que no quiera Que se que sí, que se que no quiera Que se que sí, que se que no quiera Con un bebés sabroso, todo nos va a bailar Que se que no quiera